Minutos, oiga, qué situación la de este fin de semana, le platico, una acumulación de agua provocó un trágico accidente en un templo en el municipio de Juárez. Debido al peso, la estructura se venció y se desplomó sobre los asistentes. La estructura de una iglesia católica del municipio de Juárez, Nuevo León, se venció durante una misa la mañana de este domingo y provocó que 23 personas quedaran lesionadas y un menor de 11 años perdiera la vida. Cerca de las 10 de la mañana, varias comunidades de la iglesia católica se reunieron para escuchar misa con el obispo auxiliar Jorge Alberto Cavazos Arispe en la parroquia de Santa Clara de Asís, ubicada en la colonia Vistas de Juárez. El edificio constaba solo de las paredes y una estructura de acero en el techo, cubierta con una lona. Las lluvias provocaron que el agua se acumulara en la lona y el acero y el concreto no resistieron el peso. En el interior había más de 100 personas escuchando la misa. Cuando se escuchó un fuerte ruido y todo se vino abajo. Las paredes de concreto y el techo aplastaron a los feligreses y sacerdotes. La mayoría logró rápidamente salir y otros tuvieron que ser rescatados. Elementos de protección civil y bomberos de Juárez, Guadalupe y Monterrey apoyaron a los lesionados y los trasladaron a la clínica número 20 del Seguro Social y al hospital universitario. Fueron en total 24 las personas que tuvieron que ser trasladadas a hospitales. Uno de ellos, Alexis Uriel Hernández, de 11 años, perdió la vida cuando era atendido en la clínica número 20 del Seguro Social. Las labores de rescate las realizaron principalmente los mismos feligreses que salieron ilesos o con ligeros golpes. Entre ellos, lograron rescatar a un joven identificado como Luis Lauro Salazar Nuncio, de 14 años, quien estaba prensado debajo de las vigas de acero y el concreto. Mientras los ciudadanos se apoyaban para realizar los rescates, los policías de Juárez les dejaron todo el trabajo a ellos, a los bomberos y a los paramédicos. Nosotros consideramos, Protección Civil me reporta que la lona estaba llena de agua y eso provocó que el sobrepeso y que se colisionaran las estructuras. Ahorita lo que se va a hacer es, para evitar que haya accidentes mayores, ahorita se va a demoler, se va a retirar. Al lugar del accidente llegó el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, quien aseguró que la iglesia ya tenía contemplado derrumbar el edificio donde ocurrió el accidente. El techo y toda la construcción era provisional. Ya se había determinado que cuando se iniciara la nueva construcción, esto tendría que tirarse, porque se veía claramente que no tenía las propiedades necesarias para soportar el peso del techo. Desgraciadamente vino esta tromba de agua y con la lona encima ya no pudo soportar. A la zona acudieron elementos del ejército, Fuerza Civil y la Policía Federal para apoyar en la contingencia, mientras que la Policía Ministerial realiza el peritaje. Por la tarde, algunos de los lesionados fueron dados de alta y otros son reportados como delicados. La iglesia, que estaba ubicada en el cruce de las calles Vista del Cielo y Vista del Puma, quedó acordonada. Con imágenes de Sergio Mireles, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.